Música Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción Hola, soy el doctor Juan Carlos Vargas Archumbia, médico ginecóx tetra Estamos en el programa Mamás en Sintonía Yo tengo 20 años dedicándome a la ginecóx tetra Y tratando de apoyar a las mamás que quieren tener un parto diferente, un parto consciente En este programa vamos a hablar de la importancia de respetar los procesos del parto Quédense con nosotros, va a estar muy interesante Música Familias informadas, temas útiles para todos Esto es Mamás en Sintonía Muchísimas gracias por estar con nosotros en una nueva emisión Y por supuesto también que agradecemos este contacto día a día que tiene con el programa A través de sus correos electrónicos A través de la página Facebook Y también que nos estén pues siempre diciendo lo que necesitan En cuanto a temas de maternidad y crianza Y que estén muy en contacto con nuestro programa Gracias por estar aquí con nosotros y también queremos agradecer al doctor Juan Carlos Vargas Usted ya escuchó su presentación Que nos reciba en este su consultorio Como siempre les digo donde se gestan tantas cosas Vienen tantas ilusiones Y de verdad que más allá de la cuestión médica Pues estamos hablando de vidas Y vidas saludables Gracias Doc por recibirnos este día Al contrario Vero muchas gracias Aprovecho para felicitarlos por el programa Por tu cumpleaños también Y que sigan adelante Gracias Muchísimas gracias Pues usted es parte esencial del programa Recordemos que es el padrino ¿Por qué? Porque a partir de este tema De estos temas que hemos manejado con usted Bueno Podemos abrir conciencias Y eso es bien importante Este es uno de los puntos En que Mamás en Sintonía se ha distinguido ¿Por qué? Porque escuchamos los temas que la gente quiere Y nos han pedido actualizar por ejemplo este Ya hemos hablado del parto respetado Del parto humanizado Parto consciente Queremos saber más Y queremos que las mamás y los papás Sepan qué está pasando Cómo saber Cómo conocer los derechos Tanto de la madre, del padre y del bebé Y además ¿Por qué? Usted nos lo mencionaba alguna vez ¿Por qué debe ser un parto consciente? ¿Por qué es un parto consciente? Sí, pero muy importante lo que tú dijiste Cuando estamos esperando un bebé No solo se está gestando una familia Y nuestras experiencias personales Con la pareja y con ese bebé que viene Definitivamente que se están cambiando Las conciencias nuestras Y a la vez que se cambia nuestra conciencia Bueno, pues tenemos que ir formando Un mejor país y un mejor mundo ¿Por qué hablar de un parto consciente? Últimamente y en muchos congresos Y es preocupación a nivel mundial De que cada vez Al parecer estamos haciendo Las cosas que nos parecen más fáciles Como de repente dicen los adolescentes Aquí con la ley del menor esfuerzo Y parece que no nos está llevando A cosas muy buenas Esa filosofía de vivir y de hacer las cosas Y de estar dependiendo De lo que los demás digan En este caso No es nada sano para la persona Hacer una dependencia De lo que diga el médico Entonces hacer una conciencia De cómo queremos nuestro embarazo Cómo queremos nuestro parto Y cómo queremos finalmente nuestra familia Nos tiene que llevar a un mejor plano De toma de decisiones De involucrarnos responsablemente Y digo responsablemente Y oportunamente Porque también estamos viendo Para mí, para mi punto de vista Por desgracia Que las cosas del parto humanizado Se están yendo a los extremos Y originalmente tampoco Tampoco ese es el objetivo Ni irse a los extremos Donde podemos como personas Como pacientes Caer en cierta negligencia Ni irnos a los extremos De depender totalmente del médico Entonces tener un cierto nivel Y grado de conciencia De tener información Porque tenemos derecho A esa información Y tomar junto con el médico Que te apoya Para este proceso Y la gente que te rodea Tu familia Tomar las mejores decisiones Pero hacer un parto consciente Es lo que puede hacer la diferencia Están surgiendo también Algunas técnicas Para control de dolor O alternativas del parto Que ya habían surgido hace años Y claro Como luego nos olvidamos De la historia Fueron criticadas Y fueron hechas a un lado Porque evitaban Que la mamá En su embarazo Y en su parto Estuviera consciente Como el caso De la presencia De las parteras Que tenían un lugar Muy especial Se fue olvidando Y poco a poco Se va recobrando Y se va reconociendo Lo que pueden hacer Eso es una de las cosas Muy interesantes Que viene a nivel mundial Pero definitivamente La partería resurge Viene Viene Y muy fuerte Incluso En los países Más desarrollados Como Holanda Y Suecia Su modelo De atención De partos Es en base A parteras Realmente Los ginecólogos Estamos preparados Para las complicaciones Del embarazo Y del parto Y entonces Desde mi punto de vista Tendríamos que estar Dejando ya Los embarazos Y partos De bajo riesgo Y yo creo que Esto causa Mucha polémica Exacto Y que además Lo diga alguien Como usted Pero es lo que viene Vero Por eso Porque A veces los médicos La verdad es que No tenemos el tiempo No podemos darnos el tiempo Por las características De nuestra especialidad De tener esa paciencia Y esa dedicación Entonces Viene la partería Muy fuerte Con gente Que está dispuesta A darle mucho tiempo A la mamá Y a su bebé Y apoyarla En todos los procesos Normales Y naturales Y que sean menos intervenidos Como es naturalmente Y como recomienda La Organización Mundial De la Salud ¿Cómo se vive El papel del médico actual Que tenga esta conciencia De que está preparado Para las emergencias Para intervenciones Quirúrgicas Y además Inmediatas Que no se dan el tiempo O que la infraestructura Hospitalaria No es la adecuada Pero también Los hay Médicos Comprometidos Que además Bueno Se identifican Con estas cosas Porque incluso En sus familias Lo han vivido Y quieren un mundo mejor Porque desde ahí Como siempre lo comentamos Y nos encanta Esa frase de Michelle O'Dan Que esta forma de nacer Pues a partir de ella Cambian muchas cosas Para cambiar el mundo Es preciso cambiar La forma de nacer ¿Qué tanto hay Esta conciencia En los médicos Actualmente? Fíjate que En general Hablando de la medicina En general Todas las demás Especialidades Pueden darse Mucho Para Que la ciencia Y la técnica Ayuden En la conservación De la salud A restaurar la salud En preservar la salud Pero en el caso Especial De los embarazos Bueno Nunca se había necesitado Tanta tecnología Nunca se ha necesitado Entonces hay un buen Porcentaje De mamás Quizá un 80% O 85 Que pueden tener Un parto Totalmente natural Encontrando el apoyo Adecuado Y sin una tecnología Alta Con cosas muy básicas Como hacían antes Las parteras Y es una de las recomendaciones De la Organización Mundial De la salud Entonces Claro Toda la técnica Y toda la ciencia Que pueda haber Alrededor del nacimiento De un niño Debe apoyar Para que nazcan naturalmente Como dijo el doctor Caldeiro Barcia También un gran maestro De la obstetricia Ojalá que todas Mis investigaciones Y todos mis trabajos Científicos Sirvan para que los niños Nazcan naturalmente Y no para tener Más motivos De intervenir El parto ¿Qué tanto se da esto? Que es muy común Muy frecuente Estamos hablando Pues con ejemplos Muy claros Llegas Llegas a tu consulta Ven una serie De determinaciones Que para ellos Les parece Que es Vas directo A la cesárea Usted me dirá Los términos Pero ¿Por qué no observar? ¿Por qué no platicar Con la madre? También La historia personal ¿No? Porque también Te puede decir Ah bueno Yo vengo de una familia Que pues la cesárea Es lo natural Ah pues vamos con eso ¿Qué tanto el médico Te puede recomendar? ¿Qué es lo más adecuado? Te puede decir No es necesaria Tu cesárea Y ¿Qué tanta sensibilidad hay hoy? A mí me interesa eso Que sepamos ¿A qué le tiramos? ¿No? Como podemos decir Vulgarmente ¿A qué le tiramos Las mujeres Cuando nos recomiendan Un médico Sin saber más? Y dices ¿Qué me va a decir? ¿No? Voy a llegar Y me va a plantear Todas las oportunidades Que tengo Las alternativas Que tengo O nada más Como simple Consulta médica ¿No? Me contesta Después de esta pausa Ya lo dejé pensando Vamos a una pausa Agradecemos Que siga con nosotros En Namás en Sintonía Y también Por supuesto Que damos las gracias Al doctor Juan Carlos Vargas Que nos reciba aquí En su consultorio Volvemos Diego Gracias por tu risa Por tus juegos Y por tus caricias Por tus palabras Y tu obra cadabra Y por hacer Mi vida feliz Muchas gracias Por estar aquí Por verte en la mañana Sonreír Y con esta música De la Totuga Canciones personalizadas Con el nombre De nuestros pequeños Gracias a este convenio Que hemos logrado Con Colombia Agradecemos Que siga con nosotros En Sintonía Aquí En este programa Estamos con el doctor Juan Carlos Vargas Archundia Platicando del parto Respetado De este parto Consciente Y yo le preguntaba Antes de irnos A la pausa ¿Qué confianza Podemos tener Las mujeres Que los médicos En general Están preparados Tienen sensibilidad Para decirnos Pues cuáles son Las alternativas Y qué es lo mejor Para nosotros Hay esta parte En la que el médico Actualmente Se está acercando Este tipo de temas Todos deben de tener Este conocimiento ¿No? Pero qué tanto Hay esta apertura Y esta Repito la palabra Esta sensibilidad Para decirnos Bueno De lo más Lo que es mejor Para ti Para tu hijo Es esto Y explicarnos El por qué Pero es bien interesante E importante Lo que me preguntas Porque Definitivamente Yo creo que Todos los médicos Tenemos una preparación Tanto técnica Como científica Y ética Que nos da Para siempre Querer hacerlo mejor Por los pacientes Es muy fácil De repente Como se ve En algunos noticieros Y etcétera Levantarse Y criticar Al médico Pero Hay todo un entorno De la salud Social y privada En nuestro país Que mueve Muchas cosas De repente Es muy fácil No hacerse cargo En ciertos niveles De lo que está pasando Y echarle la culpa Al médico Porque definitivamente Es el que está ahí Con el paciente Y es el que tiene Que tomar ciertas decisiones Yo desde ese punto De vista Definitivamente Que defiendo La posición Del médico Y no hay médico Que se levante Queriendo hacerle daño A alguien Todo lo contrario Para eso estamos preparados Y para eso Hay una ética Y tiene una vocación Así es Lo que sí Lo que sí Nos está faltando Definitivamente Es tener esa apertura Con otros profesionales De la salud Que nos pueden apoyar Muchísimo En el proceso Del embarazo Y del parto Nos falta Nos falta mucha apertura Con las dulas Nos falta mucha apertura Con las educadoras Perinatales Con otras personas Que se dedican A medicinas Alternativas Que favorecen El bienestar De la mamá Con un masaje Con una terapia En agua Hasta desde el punto De vista emocional El acompañamiento Simplemente Ese acompañamiento O esto que ahora Se está formando Cada vez más Y es muy bueno Grupos de mujeres Embarazadas O en la etapa De la crianza Que se juntan Para platicar Sus experiencias Eso es lo que nos ha faltado Un poco a los médicos No sé si Otra vez Por falta de tiempo Tal vez un poquito De celo profesional Pero creo que es donde Se debe dar Esa apertura Por parte de nosotros A que otros profesionales De la salud Participen con la embarazada Siempre En la mejoría Muchas veces Los médicos Lo que buscamos Es bueno Hasta que esté demostrado Científicamente Hasta que haya ciertas Estadísticas Que digan Que esto es bueno Pero Para allá vamos Vero Yo tengo confianza En que vamos para allá Porque Los cambios sociales Nunca se han dado En dos o tres años Esas son imposiciones O revoluciones Los cambios sociales Se dan En décadas Y cuando son verdaderos Y valen la pena Siguen adelante Y vienen desde abajo Y eso es lo que Estamos viendo ahorita Estamos en las bases De estos cambios sociales Que a la postre Van a dar cambios En la legislación En las políticas En la forma De organizarse Y hasta en la forma De distribuir Los recursos En salud En todo el país Pero deben empezar Acá desde nosotros Lo que yo He insistido mucho En lo que he insistido Es en que Pues sí De repente Vamos a discutir Vamos a pelear Vamos a contrapuntear Puntos de vista Pero siempre en pro Y lo que no debe pasar Es irnos al extremo Y el extremo Es pelearnos Despotricar Y decir cosas en contra Debemos ir a favor Porque la forma En que nazcamos La forma en que Estemos mejorando Nuestras familias Es la forma en que Va a mejorar nuestro país Y a grandes rasgos El mundo Pero Esa es la apertura A la que Vamos los médicos Nos estamos dando cuenta Que cada vez hay Hay más alternativas Cada vez hay más Gente involucrada Y poco a poco Lo vamos a ir haciendo Lo vamos haciendo Yo tengo confianza Hay que tener esa confianza Porque además Pues también Hay que contar con la información De que es uno de los derechos Que podría tener la embarazada Que respeten esa cultura Que respeten sus creencias Que respeten Si es una mujer informada Y que en ese momento Ella requiere De ese acompañamiento De cualquier tipo De la familia De un acompañamiento Más personal Como podría ser Llevar una dula Tener a alguien Que le pueda dar Un masajito Esto de conocer Que puede ser La opción Parto en agua Incluso también Hay aquí en Morelia Lo hemos hablado Que hay esta apertura Incluso hay un dulo Edgar Chávez Que lo hemos tenido En el programa Y poco a poco Se va abriendo esto Usted me platica Sobre la postura Claramente Del médico Ahora Algo que nos ha dejado Bueno pues Esta Este sentimiento De que nosotras Como mujeres Debemos de siempre Estar cercanas A la información Algo que usted Nos comentaba No es tanto El cambio En políticas públicas En los sistemas De salud Es desde nuestra Conciencia Como mujeres Y de nuestras Ganas De saber Estar ávidas De conocimiento Y decir Bueno ¿Por qué a mí me dice Esto el médico? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Qué beneficios Tiene para mi hijo? ¿Qué beneficios Tiene para mí? Y por ende Para mi familia ¿Qué pasa con la mujer? Estamos en esta búsqueda Todavía Hay quienes Bueno pues Se van con lo que Les dice el médico A mí me dijo Que era Que era una cesárea O también me voy Con esta sociedad Moderna Y la entrecomillo Muy enfáticamente ¿Por qué? Porque en ocasiones Nos damos con los consejos ¿No? De las abuelitas Bueno de las abuelitas Son más Más hacia lo natural Pero de las amigas Es que mira Te hacen una cesárea Te uní cuenta Te das Y ya Nace el baby Te lo dan Y tú tranquila ¿No? Hay ya más Esta conciencia Y más estas ganas De que nosotras Pues queramos estar mejor Y aunque Pasemos por Esos momentos Que son un poco críticos Y que nos marcan la vida Sin duda El parto Pero queramos lo mejor Para nuestro hijo Yo creo que está sucediendo Ver un fenómeno En el que Sí Hay un grupo de mujeres Que están buscando Cada vez más información Actuar más en conciencia Y hay un grupo de mujeres Que ahora se les tiende A decir Las mujeres del milenio Las milenians Que Lo que decíamos al principio Están buscando Tal vez que las cosas Sean más fáciles Definitivamente que Hay opciones Hay para todos No podemos Desde el parto Humanizado Querer imponer Ni a los sistemas De salud Ni a cada una De las mujeres Yo creo que lo rico Además de ser una sociedad Y de respetarnos Es que podamos escoger Entonces Tan respetable Es la decisión De una mujer Que quiera tener Una cesárea A la mujer Que quiera intentar Tener un parto Tan respetable Es Siempre y cuando Tengan una Información Y lo decidan Desde una Conciencia De qué es lo mejor Para ellas Así como Difícilmente Puedes ir y decirle A alguien Cómo educar A su hijo Porque es algo Muy personal Y es algo muy familiar Y es algo muy De tres O de dos O de cuatro A veces de más Pero Así cada quien Tiene que tomar Sus decisiones En el parto Humanizado Apoyamos eso Que haya Conciencia De tomar Las decisiones A veces A esto que me refiero Con los extremos Es que Empieza a haber El extremo De simplemente Lo que ahora Hay que hacer Es oponerse Al médico Y tampoco Debe ser Los médicos Por eso tenemos Cierto conocimiento Pero si es ese conocimiento Del médico Junto con el conocimiento Y la experiencia De la dula De la educadora Perinatal De quien se encarga De darle Orientación nutricional A la mamá De quien se encarga De orientar Su actividad física Y en la conciencia De mamá Ese es el punto central Que la mamá Sea la que tome Las decisiones Y la que decida Qué es lo que quiere Y entonces Tener lo mejor De un grupo Que le esté apoyando Un grupo multidisciplinario Pues yo le agradezco mucho Que nos pueda explicar Más adelante Sobre esto Qué es Cuál es la información Que debemos de tener Para poder elegir Muchas gracias Damos una pausa Regresamos con más Estas mamás en sintonía No se vayan Diego, gracias por tu risa Por tus juegos Y por tus caricias Por tus palabras Y tu obra cadabra Y por hacer mi vida feliz Muchas gracias Por estar aquí Por verte en la mañana Sonreír Gracias por tus manos Gracias por tus manos Regresamos con más Este programa Le agradecemos Que esté con nosotros Y también queremos Mandar un saludo A quienes nos escuchan A través de la radio Por supuesto Por las frecuencias Del sistema michoacano De radio y televisión Estamos platicando Con el doctor Juan Carlos Vargas Archundia Si usted tiene Alguna duda Cuando vea Este programa En su momento Por supuesto Que puede escribirnos Y a través Pues de la página Del doctor Juan Carlos Algún número telefónico Que nos brindará Más adelante Bueno pues también Puede proponernos Que quiere saber Si quiere conocer más Del trabajo que se está haciendo Actualmente sobre este tema Bueno pues estamos Para servirle Estamos platicando De esto De los extremos Me parece bien interesante Esto Este fenómeno Que se da doctor ¿Por qué? Porque debemos De tener esta conciencia Debemos de tener Esta información Que yo le preguntaba Bueno ¿Cuál es el Qué tipo de información Es la que debemos Tener muy a la mano Y estar conscientes De que todo puede pasar ¿No? Es bien importante No irnos a esto ¿No? A que decíamos A contraponernos Con el médico Y decir Bueno como mi cuerpo Está diseñado para Como yo soy La que hace todo Y ya soy la protagonista Y conozco mis derechos Y soy una mujer empoderada Entonces no quiero saber Nada de médicos Bueno En la opinión personal Lo que usted me comentaba Pues ese equipo multidisciplinario Que se encuentra En ese momento Tan crucial De la vida De una mujer De una pareja Y de su bebé Bueno pues Se escucha fuerte Pero estamos entre La vida y la muerte ¿No? Algo Algo puede suceder Y qué mejor Que pues un médico Este a nuestro lado Aunque nosotras Pues hagamos Toda esta labor ¿No? Es importante Vero Y sin embargo El punto central Es eso Que la mamá Se empodere Tome sus propias Decisiones Y esto es muy importante Además hacerlo Cuando existe Cuando es así Con su pareja De repente Tendemos a Olvidar al papá En este aspecto Y nombre Es muy importante Así como No podemos concebir Toda la violencia Obstétrica Que se ha ejercido Durante muchos años En nuestro país Y otros países Ahora hablando De parto humanizado Tampoco podríamos concebir Que la mamá Si tiene su pareja No se toma en cuenta También a la pareja Tan importante Es claro Para el niño Que va a nacer Su mamá Como su papá Entonces Tomar Parte de Que la mujer Se empodere Es que valore Todas esas cosas ¿No? ¿Cómo se empodera? Bueno Pues se empodera Teniendo información Se empodera Ubicándose En su familia Y ubicándose En una sociedad Y sabiendo Que son las mujeres Ahora Desde hace ya Muchos años Las que están tomando Las riendas De muchas cosas Y las están tomando Muy bien Entonces Todo ese Ese trabajo Y todo ese apoyo Debe seguir Con las mujeres Definitivamente Pero Eso Si nos involucran Cada vez más A todo el equipo Y a los médicos Nos cuesta trabajo Saber que tenemos Que trabajar en equipo ¿No? De repente Siempre se dice La cabeza del equipo De salud Es el médico Puede ser Pero También sabemos Que un buen líder Siempre involucra A todos los demás Y delega también ¿No? Y sabe delegar Exactamente En un parto Humanizado Ya lo hemos platicado Que también nos recuerde Que es lo que implica Y en esta modalidad Juega un papel Preponderante El padre ¿Cuál es ese papel? Coméntenos Desde que sabemos Que estamos embarazadas Bueno Es importante Que haya este soporte Este Esta contención También de parte De la pareja Pero a la hora Del parto ¿Qué hace? ¿O qué puede hacer El padre En ese momento? Muy importante Pero bueno Entre paréntesis Déjame comentar En medio minuto Que Le llamamos Parto humanizado Pero tú sabes Que hay muchas formas De llamarlo Últimamente La tendencia Es a llamarlo Parto amigable Se originó Como parto humanizado Toda la filosofía Que originó Esto fue Parto humanizado Y con la Con el propósito De involucrar A todo mundo Para que nadie Se sienta relegado Se le está llamando Parto amigable Últimamente Pero le podemos llamar Parto ecológico Parto respetado De muchas formas Es lo mismo Respetar los derechos Y uno de los derechos Que hay que respetar Es el derecho Del niño A estar con Con sus papás Y los derechos También de nosotros Que se les llama Las masculinidades Dentro del proceso Del embarazo Y del parto A estar con Nuestra pareja A apoyarla Y a estar Con el bebé Los papás Podemos participar De una forma Muy importante En el trabajo De parto Dependiendo Claro De la personalidad De cada quien Y de cómo Ambos se hayan Puesto de acuerdo Pero el soporte Emocional De que esté Tu pareja Nadie más Te conoce Tan íntimamente Ni tu papá Ni tu mamá Ni tus hijos Ni tus amigos Que tu pareja Y entonces Muchas veces Esas necesidades Desde fisiológicas Y afectivas Que tiene la mamá En el trabajo De parto Las va a brindar La pareja Desde el hecho De que le tome De la mano Y pueda apretarle Su mano Hasta el hecho De que hemos tenido Partos En donde Nos piden Que desalojemos La sala La dula Y el médico Porque quieren quedarse En intimidad Unos minutos ¿No? Y eso es muy importante Porque además Ese contacto físico Ese contacto visual Íntimo De ellos dos Genera La hormona oxitocina Genera más Exactamente Que no por nada Se llama la hormona Del amor ¿No? Y entonces Son estos partos En donde Gracias a ese contacto Íntimo con la pareja La mamá puede estar Verdaderamente Mucho más tranquila Tener un mejor Control de dolor Y tolerar mucho mejor Las contracciones Y entonces Esto ser Un parto Mucho más Natural Porque cuando se da La contraparte Por ejemplo Que estás en una institución En donde no te permiten Esto Ni siquiera Que haya un acompañante Cuando Dicen que por cuestiones Físicas Y vemos que hay Muchísimo personal Que es una contradicción Bueno Estas prisas Este acelere Y este estrés Pues hacen La parte contraria ¿No? Que la mujer no se sienta bien Y que no Y que no segregue Esta hormona Así es Pero todo lo que En el trabajo De parto Y el embarazo También genere En la mamá Angustia Este dolor Temor Pues finalmente Nos va a provocar Secreción de adrenalina Y la adrenalina No va con el embarazo Y el parto Se contrapone Totalmente A la hormona Oxitocina ¿No? Por eso es que Todo esto que Tenemos que hacer Los que estamos Involucrados Con la mamá Las educadoras Perinatales Las dulas Los mismos pediatras Aunque su labor Es ya al final Cuando están Haciendo el bebé Y en el nacimiento Y los médicos Todo ese apoyo Que se da Toda esa contención Es en favor De que no haya adrenalina No generar No generar Círculos viciosos De miedo Tensión Y dolor Romper con ese círculo Y que la mamá Se sienta En confianza Y apoyada Pero por supuesto Que en quien más Debe tener confianza Es en ella misma Parte de empoderarse De tener Información Y tener este Cierto nivel De conciencia Es confiar En ella misma Entre paréntesis Por eso es que Muchos de los que En México Por lo menos Vimos el origen Del parto humanizado Toda la filosofía Del parto humanizado Hace ya unos años Pues no estamos Tan de acuerdo Con ciertos procedimientos Que ahora Se quieren hacer Para el control De dolor En donde Eso implica Un mucho menor Nivel de conciencia La hipnosis Fue muy criticada En unos años En Rusia Porque lo que queremos Es un parto Consciente Y entonces Hipnotizas a la mamá Entonces es igual Que si la anestesiaras Que si usaras medicamentos Para tenerla En hipnosis Ocedada ¿No? Hubo otros Métodos Que se han usado También como El óxido nitroso Es un gas Para control De dolor Pero que mal utilizado Puede llegar A generar Variaciones En el nivel En el estado De conciencia Y es que hay que saber Que el dolor Pues tiene un porqué ¿No? ¿Cuál es esto? Tiene un porqué En primer lugar Es lo que le va a avisar A la mamá Que el proceso De que van a hacer Su bebé Está Y se tiene que preparar Pero además Es un límite ¿No? Es un Un autolímite Diría yo Y entonces Claro que En conciencia Con cierto nivel De conciencia Se puede controlar Cada quien puede manejar El dolor O no Y entonces Tomar otra decisión ¿No? Otra decisión Muy bien doctor Pues le agradezco Mucho que nos pueda Abrir esta conciencia Precisamente Para conocer De esto Y además Bueno pues Que las mamás Y los papás Sepan Que esto es Un acompañamiento También Es el médico El que está con nosotros Pero no solamente Vamos a hablar De algo Repetimos el tema Medicalizado ¿No? Podemos hablar De que bueno Pues viene La personita Más importante De tu vida Y entonces Podemos hacer Un proceso De la manera Más respetada Y más consciente Vamos con esto A una pausa Regresamos con más Esto es Mamás en Centro Diego Gracias por tu risa Por tus juegos Y por tus caricias Por tus palabras Y tu abra cadabra Y por hacer Mi vida feliz Muchas gracias Por estar aquí Por verte en la mañana Sonreír Gracias por tus manos Gracias por ver el video Regresamos con más A este programa Gracias por todos Sus comentarios Y estar muy al pendiente De lo que pasa Aquí con el programa Y acompañarnos Bueno pues en esta Nueva temporada Con nuevos temas Que tenemos para ustedes Estamos platicando De este parto Respetado Humanizado Y me encanta El término Ahora que usted maneja Y que está manejando Bueno que se está manejando En todos los ámbitos Este parto amigable Porque eso debe de ser Doctor Que tengamos esta información Que nos sintamos confiadas Y que conozcamos Bueno Las maravillas Que pueden suceder Cuando nos permitimos Que nuestro cuerpo Este consciente Para un proceso Bueno Que si nos permite Hacer todo ¿No? Sentirnos bien Y que Si el médico Determina Que estamos Pues en nuestro momento Para poder lograrlo Bueno pues adelante ¿No? Porque El parto Pues es un momento único Así es Vero Y entre el 80 y el 85% De las mujeres embarazadas Pueden tener un parto natural Porque entre el 80 y el 85% De ellas Tienen un embarazo Y se prevé un parto De bajo riesgo Esto es muy importante insistir Cuando hay un riesgo En el embarazo Eso puede condicionar Que no vayan a hacer El bebé por parto Que tengamos que hacer Una cesárea O un riesgo Que surge ya En el trabajo de parto Y tener que cambiar Los planes Y hacer una cesárea Pero el 85% De las mamás Podrían Claro Y también depende De su elección ¿No? Pero podrían tener Un parto natural Un parto respetado Estamos hablando De respetar Todos los procesos Del parto Y una parte Muy importante Es respetar Los tiempos Los tiempos Que en los últimos tiempos Nos causan Mucho conflicto Pero todos Andamos corriendo Todos andamos Con preocupaciones Económicas Y de todos Los sentidos En nuestra vida diaria Y la verdad Es que andamos corriendo Pero prepararse Para un parto Y preparar A todo el equipo Que te va a apoyar En ese momento También implica eso Respetar esos tiempos Respetar los tiempos De hecho El lema De este año Fue ese Que hay que respetar Los tiempos Porque además Pues sigue Se sigue dando Mucho Que te pregunte A la gente ¿Para cuándo Estás programada? ¿Programada para qué? No se debe De programar Se debe de dar El tiempo necesario ¿No? Entonces Hay muchas frases Que entre nosotras mismas Pues puede ser Hasta violencia ¿No? Que nos decimos Oye pero pues Ya se te está pasando ¿No? Ya te quedaste Para muestra Muchas cuestiones Que nosotros Nos quejamos Del machismo Nos quejamos Del tipo de lenguaje Por el cual se dirigen Hacia nosotros Y también pues De la violencia Y entre nosotros Podemos caer en esto ¿No? O que yo Lo que yo le comentaba Al principio Oye pero pues No hombre Anímate No respetamos A la mujer Si dice Bueno yo estoy convencida De que va a ser una cesárea Por eso Ah ok Bueno Tú le puedes Comentar tu experiencia Si es que fue lo contrario Pero respetar esa parte ¿No? Y no irnos Con los extremos Como usted bien decía No a ti A ti lo que te conviene Es esto Hay que respetar Pero también hay que tener Esta información Sí pero En este tipo de partos Bueno Además de Convenientes Fisiológicamente Para el bebé Y para la mamá Pues resulta Que terminan siendo Muy emotivos En la sala De partos O en la habitación Se forma un ambiente Muy bueno Para darle ese Recibimiento amoroso Al bebé De las cosas Que hacemos Es que la mamá Se rodee Se rodee De la gente Que quiere Que sabe Que le va a apoyar Y Al final El objetivo Es ese Que el bebé Nazca bien Sano Y en un ambiente De amor Que es lo que Finalmente Nos va a cambiar Como sociedad Yo le preguntaba Por qué El parto es único Y usted Bueno ya nos ha comentado Me gustaría Que me platicara Más de estas experiencias Porque pues lo ha vivido A nivel familiar Y además Bueno pues Yo le decía Que trabajo tan lindo También de mucha responsabilidad Pero pues Ver la llegada De estos pequeños No traerlos al mundo Porque a veces Ese término Lo empleamos mal Sino ayudarnos A las mujeres A que vivamos Este proceso Con esta información Y además Este ambiente Que se pueda generar Alrededor del pequeño Porque a partir De ese momento Bueno pues Llega una personita Que va a tener Un entorno Muy distinto A lo que se puede dar Cuando hay prisas Cuando hay intervenciones No necesarias Sí pero En un embarazo De bajo riesgo Y cuando la mamá Tiene este apoyo No podemos hablar De mucho O poco El apoyo Que ella requiera Podemos evitar Muchas intervenciones De las que Tradicionalmente Se hacen en el parto Al grado De que empiece A haber ya Estadísticas De que Hay partos En los que se puede Estar con cero intervenciones Y a veces Cero intervenciones Implica Solo hacer tal vez Una o dos revisiones Que a veces Son importantes Pero no hacer Nada más No aplicar Un solo medicamento No utilizar Ningún instrumento Para acelerar El parto Ni ningún método De acelerarlo Sino respetando Esos tiempos Entonces Podemos evitar Hacer episiotomías Podemos evitar Aplicar enemas Evacuantes Del intestino Podemos evitar Aplicar soluciones Intravenosas Y oxitocina sintética Cuando todo ese entorno Se da Y la mamá Está tranquila Y está confortable Y se le están Cumpliendo Todas esas necesidades Fisiológicas Y afectivas Que tiene Pero por eso Nos debemos dar tiempo Y a veces Para los médicos Ese tiempo Implica estar En las madrugadas Entonces También desde ese Punto de vista Yo creo que Debemos ser Cada vez más Sinceros Y honestos Con nosotros mismos Y así como Todo el mundo Tiene que hacer Sus declaraciones Y hacer sus ¿Cómo le llaman? Cuando hay Conflicto de intereses Pues también Los médicos Deberíamos hacer Una declaración similar Estoy dispuesto A estar en las madrugadas A estar contigo Y apoyarte en el parto O definitivamente no Y saberlo Tampoco eso es Tan criticable Cuando se Dice abiertamente Sí, porque también Hay los médicos Este Independientemente De que sean Ginecólogos Por ejemplo Hay quienes dicen Yo no hago visitas A domicilio Por ejemplo Te lo dicen Muy puntualmente Yo solamente En mi consultorio Ustedes se dan En ese tiempo Afortunadamente Vemos que Hoy por hoy Se da más Este respeto Por su trabajo Y porque todos Queremos un mundo Distinto Y un mundo Mejor Que es lo que Le estamos Dejando a nuestros hijos Entonces creo Que es la parte De que ustedes Pueden contribuir A dar estos tiempos Pues para que Haya niños Mucho más saludables Así es Vero Y al final Lo más satisfactorio Pues es que Las mamás Lo mencionan Estoy Contenta De cómo Hice las cosas Cómo las planeé Aunque haya habido Variaciones Y estoy satisfecha De haberme dado Permiso De tener esta experiencia ¿No? Y eso definitivamente Les provoca Un crecimiento Este Como personas Muy importante Y como familia Y con la pareja Entonces Mientras La mamá Tome esas decisiones En un nivel De conciencia Cómo va a nacer El bebé Pues también Con un nivel De conciencia Mucho mejor ¿No? Y lo estamos Viendo con los niños Claro Y es que hay que saber Cosas Información Como la que Usted ya nos comentaba Sobre esto ¿Qué implica Por ejemplo Que tengamos anestesia ¿Qué implica Para el bebé? ¿O cómo podría ser Si no la recibe Es un niño Que nace Más Alerta Es un niño Que nace Como diríamos Más despierto O no era lo que Nos comentaban antes Ay como Voy a hacer la comparación Como los perritos ¿No? Que tardan Tantos días En despertar ¿Cómo es esto? El llegar naturalmente Quiero que cerremos A continuación Con esto ¿Por qué? Porque es un guerrero Desde el momento En que hizo su parte Para nacer Con esto Nos damos una pausa Y regresaremos A la parte final De este programa No se vaya Tenemos todavía Más para ustedes Diego Gracias por tu risa Por tus juegos Y por tus caricias Por tus palabras Y tu obra cadabra Y por hacer Mi vida feliz Muchas gracias Por estar aquí Por verte en la mañana Sonreír Gracias por tus manos El nacimiento Tiene un momento Adecuado No programado De esto y más Estamos hablando Hoy en Namás en Sintonía Con el doctor Juan Carlos Vargas Y decíamos Antes de irnos A la pausa La importancia Que tienen Los procesos naturales En este caso La llegada Del nacimiento La llegada De un bebé El nacimiento De un pequeño Bueno pues Yo le decía Desde ahí Es un guerrero Porque hace su parte Para llegar a este mundo Bueno Él mismo ¿No? Por su propia voluntad Porque él indica ¿No? De hecho Él indica Ese es el momento En el que quiero nacer No a la semana 38 Como me dice el médico Es muy importante Esperar ese momento En que el bebé Este listo Para nacer Definitivamente El inicio Y la evolución Del trabajo de parto Hablando en horas Lo marca el bebé Y entonces Debe ser a su ritmo Todos los esfuerzos Que el bebé Está haciendo Dentro del útero De su mamá En esas horas Del trabajo de parto Son encaminados En su cuerpo Con sus neurotransmisores En sus hormonas Y en todo su cuerpo A darle ese bienestar Que va a necesitar Naciendo Esas horas Son muy importantes Para que el bebé Al nacer Este capacitado Para respirar solito Para controlar Su propia temperatura Para empezar Para empezar a buscar Donde está el seno De mamá Para empezar a comer Y entonces Eso es lo que Lo va a hacer Sobrevivir En las primeras horas Aparte de eso Los niños Ahora los vemos Con un nivel De conciencia Y de actitudes Que tal vez Hace años No veíamos Y ahí Se están enfocando Muchas investigaciones En cómo estamos Evolucionando Tan rápido Últimamente Que antes Aprendíamos Que el bebé Hace ciertas cosas O tiene ciertas actitudes Hasta de sociabilizar A los tantos O cuáles meses De vida Y ahora estamos viendo Que los niños Hacen muchas De estas cosas Desde que nacen Y claro Sin un lenguaje Pero con unas actitudes Que uno se da cuenta De que es lo que quieren ¿No? Entonces Dejar que llegue A su momento Y que lo decida A veces Aunque haya que terminar En una cesárea Por algo Que se complique Pero ese proceso Pero que tenga Ese proceso Y ese momento En que él Lo decida Muy importante También Aparece Ha prevalecido El miedo Y el miedo Pues nos inmoviliza Nos paraliza Tenemos ya hasta La Decía Elena Leiva Esta sentencia Bíblica ¿No? De que parirás Con dolor Desde ahí Nuestra cultura Nos acerca A este temor Es decir ¿A qué voy? Mejor Que a mí me duerman Y nace Y nace el bebé Y no me doy cuenta De esto ¿No? Porque es importante Conocer Sobre los procesos Biológicos Sobre lo que Por las etapas Incluso del parto Que son varias Las que vivimos Que pasamos Por muchos momentos En que queremos Gritar Otros nos queremos Dormir Otros queremos Aventar al marido Por otro lado No queremos saber En ese momento Nada del médico Es importante Doctor Usted mencionaba Algunas alternativas Y además El reconocimiento Hacia el trabajo Que puede haber De personas profesionales En cuanto al acompañamiento Desde el embarazo ¿Qué tan importante Es que las mujeres Puedan Acercarse A este tipo De De Conocimientos Para que sepan A qué van O que Puede haber dolor Puede no haber tanto Todas las mujeres Somos distintas Pero también Como decíamos Tiene su razón De ser Que Este Este dolor Y Y saber Pues por todo lo que vamos a pasar Y no solamente por miedo De decir No yo no Yo no Porque aparte Me puede pasar algo Incluso hay más riesgo Hay más riesgo Cuando es una intervención médica ¿No? Definitivamente Que Una intervención anestésica Y quirúrgica Tiene mucho más riesgo Que un parto natural No podemos saber Si no tenemos la experiencia Qué tanto dolor Podemos aguantar Y Muchas veces Claro Es algo muy subjetivo No se puede valorar Tan fielmente Pero Si no te das la oportunidad Es como Probar un nuevo alimento Si de verlo O de lo que escuchas Dices Uy no me gusta Pues no te das la oportunidad Tal vez de probar un manjar ¿No? Y si no te das la oportunidad De probarte como mujer Hasta dónde Son tus capacidades Y con esto No quiero decir Que una mujer Que no tenga un parto Tiene menos capacidades No quiero decir eso Quiero decir Que te des la oportunidad Y tomes las decisiones En conciencia Por ejemplo Por ejemplo Algo que ha cambiado Muchísimo Ahora No hay ninguna Indicación médica Para poner una Anestesia Una analgesia obstétrica Para control de dolor Ahora La indicación Es que la mamá Lo quiera Entonces fíjate Entonces fíjate Qué importante Una mamá Que se da la oportunidad De tener un parto Y llegue el momento Del parto Que pueda ser tan intenso Y necesite otro tipo De apoyo De medicamentos Lo debe decidir Y lo importante Es eso Finalmente el ansiólogo Va a hacer su mejor trabajo Y va a aplicar Los mejores medicamentos Para tratar De evitar complicaciones Pero lo importante Es que ella lo decidió Que nadie más Lo decidió por ella Y que también A través de la experiencia Podemos observar Que en la mayoría De los casos Cuando se tiene Ya esta conciencia Y esta preparación Ni siquiera recuerdan Que puede haber Esa alternativa Así es Y la confianza Que le da el médico Así es Cuando las mujeres Se sienten apoyadas En el 98% De las ocasiones No se acuerdan De que existe El anestesiólogo ¿Qué es para el doctor Juan Carlos Vargas? Ya se lo he preguntado Ya han pasado Dos años Más de dos años En el programa Y más años De poderlo conocer ¿Qué sucede En la vida De alguien Que quiere esto Un mejor planeta Que quiere Mejores familias ¿Y cómo puede llegar A evolucionar Esta conciencia Con el día a día De conocer A tantos pequeños Que están por nacer Tantas mujeres Que quieren lo mejor Y estas parejas Que además Bueno pues Están unidas Para poder darle Lo mejor A sus pequeños Definitivamente Hablar de todas Esas cosas Puede sonar Muy romántico Y lo es Y tiene su Claro Su base De realidad Y su fundamento Pero algo Que puede ser Todavía mucho Más práctico En que tengamos Un nivel De conciencia Tal Para lograr Ser más felices Estamos viendo Otra vez Extremos Hay gente Que está tan enamorada De los recursos Económicos ¿No? Y cuando se trata De aplicar Esos recursos Para un bienestar Al contrario Más los atesoran Y por ahí No viene Nuestra felicidad ¿No? Nuestra felicidad Yo creo que viene En las cosas Que logremos Y cómo las logremos Entonces Tenemos que Aventarnos Y lanzarnos Y empoderarnos A hacer las cosas Porque al final Hablemos Lo que hablemos Con nuestros hijos Lo que van a aprender Son nuestras actitudes ¿No? Claro Y lo mejor Que es Lo mejor es Que les estamos dando El mejor regalo De la vida La forma como nacieron Y esa oportunidad Que ellos se esfuercen También por hacerlo Va a ser el primer acto De sobrevivencia De su vida Y va a ser Trabajo de ellos Pues con esto Nos vamos Doctor Agradezco mucho Principalmente Pues la labor Que ha desempeñado Particularmente Aquí en este estado Y pues en el país El reconocimiento También para su padre Que desde ahí Parten muchas cosas Y gracias de verdad Por acompañarnos Y en este programa Y acompañarnos en sí A las mujeres Que estamos muy de cerca Bueno pues Con lo que usted Ha logrado Muchas gracias doctor Gracias a ti Tendríamos más temas Y estamos Estamos agendándolos Muchísimas gracias Con mucho gusto Gracias Bueno esto nos vamos Le agradecemos Que nos haya sintonizado Agradecemos también El patrocinio de espera Y le esperamos En la próxima Ya sabe que puede también Estar con nosotros A través de nuestro canal De YouTube Nos vamos Muchas gracias Se levanta en la mañana A tomar un baño de sol Y cuando se asoma Por la ventana Le canta al cielo Su canción Buenos días pajaritos Buenos días luz Quiero hoy con alegría Desearles un buen día Que se expanda con el viento Mi gran emoción Mi gran emoción